Esta es tinta de alcohol, la nogal clásico, pero lo vamos a aplicar a estopa, diluido con tíner. Todo se puede. Esto es a mano, esto es a mano, aquí así. Para que nos quede parejo, debemos de empapar la madera. En este caso, hasta limpiarla un poquito, aquí así. Esto es a mano, tinta al alcohol. Ahora esfumado, ahora esfumado. Vea usted la diferencia. Con la pistola. Con la pistola. Aquí le pusimos un masking. Vamos a protegerlo un poquito. Es la misma tinta. En la tinta a mano, va a resaltar toda la veta. A muchas personas les gusta veteado, pero a muchas personas no. Y así, así se disimula la veta. Ahora, para que se aprecie, necesito darle sellador 48 sólidos. La tinta de alcohol es aceptable con el sellador 48 sólidos. Con este poliuretano, no importa, no importa. Se puede dar luego, luego. Si se da usted cuenta, si se da usted cuenta, es mucha la diferencia. A mano y a pistola y a spray. Es mucha la diferencia. Sí, en esta se resalta mucho el dibujo de la madera. Se resalta mucho, exacto. Y a muchas personas no les gusta este... Se ve antiguo. Está bueno. Se ve... Como rústico. Rústico, exactamente esa es la palabra. Y así, así ya se empieza a ver fino. Así. Pero va en gustos. Eso ya va en gustos. Es una forma... Son dos formas de darlo. A pistola. Es la misma tinta. Es la misma tinta. Ya no estoy cambiando para nada el tono de tinta. Y es como se daría. Después de esto. Después de esto. Ya le di con spray sellador. Le da dos, tres manos. Le das dos, tres manos. Y ya puede usted engruesar con su mona. Igual, igual como lo hemos estado haciendo. Si aplicamos el sellador a mano con la mona. Porque no tenemos la pistola. ¿Se levanta el color? No. No, 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 no. Esfumado, sí. Esfumado, sí. Y así... A mano. A mano. A mano. No, se levanta. Esfumado, sí. O sea, lo que hacemos con la pistola. Lo debemos ir haciendo con la pistola. Aplicar el color con la pistola. El sellador con la pistola. Para que no se levante el color. Para que no se levante el color. Si lo hacemos a mano. Aplicamos el color a mano. Aplicamos el sellador a mano. No hay problema. No se levanta. No hay problema. No hay problema. Aquí ya... Incluso aquí ya puedo darle una pasadita de lija de agua. Y ya puedo agarrar mi mona. Así, así. Se lo voy a mostrar en grandes pasos. Aquí, por ejemplo. Ya le di dos manos de sellador. Puedo pasarle mi lija de agua. Agarro mi mona. Y puede usted empezar a darle. Y no se va. Aquí ya le di. Dejar que seque. 3, 4 segundos. Pero fíjese como no se va el color. No pelo. Pero hay mucha diferencia. A mano. Y a spray. La pistola. En este caso por ser tinta de alcohol. De alcohol. Muchas personas dicen que no se puede mezclar. Si se puede hacer. Si se puede hacer. Puede ser tinta. Tinta a esmaltes. Con gasolina. O tinta de alcohol. Con thinner. En este caso lo podemos diluir con thinner. Aunque sea tinta de alcohol. Lo podemos diluir con thinner. No hay ningún problema. Claro. No aguarras. No gasolina. Tinner. En la de alcohol. En la de alcohol. Ok. Aquí por ejemplo. Esta tinta. La tinta de alcohol. Tiende a ennegrecer. La tinta de alcohol. Y la tinta de esmaltes. La tinta de esmaltes. Según. Lo que predominemos. Tanto el amarillo. Como el rojo. El negro. Según el tono que usted desee. Caoba. Caoba o nogal. O un color claro. Ya depende de usted. En esmaltes. En esmaltes. Pero por ejemplo. En la. En tintas de alcohol. Aunque usted. Aunque usted. Este naranja. Aunque usted. Este. Nogal. Aunque usted. Use el amarillo. Oro. Oro. En tintas de alcohol. Siempre tiende. A ennegrecer. A ennegrecer. Tendría que ser. Para evitar esto. Tendría que ser. A spray. A pistola. A pistola. Con la boquilla de punto. La boquilla de punto. Si la aprecia usted. Es un punto. Es un punto. La boquilla de spray. Si la aprecia usted. Es una ranura. Es una ranura. Y cuando. Cuando damos. Por ejemplo. Con la boquilla de punto. Esa es fumar. Es fumar. Parejo. 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 No dejarlo también. En un solo lugar. Entonces. Si queremos empezar. A barnizar nuestro mueble. Está la madera limpia. Lo recomendable sería. Que la primer tinta. Que coloquemos. En la madera limpia. No sea de alcohol. Preferible de esmaltes. Dándole similitud. Dándole similitud. Por ejemplo. Nuestra. Por ejemplo. A nuestra puerta. Aquí. En esta parte. Aquí. En esta parte. Yo lo que hice. En este caso. Yo hice una tinta. De esmaltes. Fue mi fondo. Fue mi parte de abajo. En este caso. Fue esta. Esta. En este caso. Fue esta la tinta. Que yo puse primero. Después. Ya le di. Mi sellador 48 sólidos. Engruece. Amona. Amona. Ya. Ya que estuvo bien terminado. Ya que. Ya acepta el color. Ya hice mi tinta. Pero al alcohol. Porque la puerta muestra. Nos pide. Alcohol. Nos pide. El tono. En alcohol. La puerta muestra. Que me dieron. En este caso. Como le vuelvo a repetir. Yo preparé mi tinta. La del mueble. Que fue esta tinta. Color café. Si se da usted cuenta. No predomina. Como esta. No predomina. Como la de tinta de alcohol. Si yo. Si yo pusiera. Esta tinta de alcohol. Al mueble. Para la muestra que me pidieron. No me da. Ya no me daría. Porque esta madera. Aunque sea pino. Aunque sea pino. No me. No me va a quedar bonita. Debo de meterle. Un color claro. Que viene siendo esta. De aquí. Tinta. De esmaltes. Rojo. Amarillo. Y negro. Y negro. Esmaltes negros. ¿Eso se diluyen con? En este caso. Gasolina. Los puede usted diluir. Con este. Aguarras también. Pero su secado. Es muy grasoso. El de la aguarras. Es muy grasoso. La gasolina. La gasolina tiende a secarse de volada. Entonces así nos queda. Nuestra madera. Con los esmaltes. Con los esmaltes. Aquí tenemos la muestra de como nos queda. Con la tinta. Con la tinta al alcohol. Al alcohol. Y aquí la misma tinta al alcohol. Pero aplicado con pistola. Con pistola. Con la boquilla de punto. Aquí por ejemplo. Usted puede hacer su color. Aquí está el color. Si lo ve usted. Es color café. Esos son de los esmaltes. De los esmaltes. Aquí debe de usted empezar con el amarillo. En pequeñas proporciones. Para que usted lo vaya viendo bien. Seguimos con el rojo. Y igual el negro. Poquito. Poco a poquito. Y usted ya va viendo. Como el color que usted pida. El color que usted quiera. Si yo quisiera más rojo. Le pongo más rojo. Si yo quisiera más negro. Le pongo más negro. En sí. Amarillo. Negro. Pero jugar con los colores. Ahí ya le toca a usted. Ir. Usted por ejemplo. Ve esto. Ve la puerta. Ah caray. Como que me falta rojo y negro. Ah pues le ponemos rojo y negro. Como que ya me pasé. Pues le pongo más amarillo. Y rojo. Así. Así. Ir jugando con los colores. Poco a poquito. Entonces la recomendación sería. Si vamos a aplicar. En la madera limpia. Por primera vez el color. Que lo apliquemos de. Preferible de esmaltes. Esmaltes. Porque si lo aplicamos. Al alcohol. Nos pasa esto. Se ve rústico. Se ve rústico. Ok. Y vuelvo a repetir. Aquí no le puse. Esmaltes. Pero no se ve. Como rústico. No se ve rústico. Si pero es por más que nada. Por el efecto de la pistola. Efecto de la pistola. Bueno. Ahí tenemos la diferencia. Hecho con esmaltes. Diluidos con gasolina. Y hecho a la tinta. De alcohol. Tinta al alcohol. Con esto. Ya viene el color aplicados. Los dos. A mano. Y ya viene el color aplicados. Gracias.